Bienvenidos a un nuevo tips de OJS y prácticas editoriales. Hoy vamos a ver cómo hacer para poner cursiva o itálica en los metadatos de referencias de artículos en OJS. Vamos a ver en nuestra pantalla un ejemplo de lo que queremos hacer. Muchas veces las normas editoriales requieren que nosotros pongamos en el nombre de la revista, en el título, en algún lugar, que pongamos cursiva o itálica. Lo que pasa es que el editor de texto de metadatos, de citas, como parece, o de referencias, no tiene la opción de poner cursiva para que aparezca en la página el artículo. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que aparezca de forma visual? Bien, lo hacemos de la siguiente forma. Vamos al artículo que queremos editar. Yo voy a ir desde números, encuentro el número que quiero editar, abro la tabla de contenidos y voy a ir al envío específico. Una de las formas de llegar. También podría llegar desde envío o buscando por el ID del artículo. Voy a ir a publicación y voy a ir a los metadatos de citas, referencias. Voy a retirar de publicación y voy a visualizar cómo es que este artículo, este nombre en particular, me aparece en cursiva aquí. ¿Cómo hice? Bueno, lo que hice fue poner HTML. Dos etiquetas HTML, una que abre y otra que cierra, que representan las cursivas o itálica. Es EM y cierro la etiqueta EM. Entonces, eso lo puedo poner donde quiera. Y siempre que sea aquí en referencias. Si lo pongo en títulos, ya va a aparecer unos metadatos visibles aquí en el navegador. Entonces, no es tan recomendable. Y aquí, recuerden que si están depositando referencias en crossref o en algún lado, por ahí estas etiquetas HTML pueden causar algún conflicto. Pero si no están depositando referencias y solamente lo quieren de forma visual, es una opción que pueden tener en cuenta. Por ejemplo, yo aquí le quiero poner que esto sea cursiva aquí. Cierro la etiqueta aquí. Le doy clic en guardar. Vuelvo a publicar o a previsualizar, cualquiera de las dos. Lo vamos a publicar nuevamente. Aguardamos que se publique y le doy clic en recargar. Ahora me aparece este título en cursiva. ¿Sí? Algunas reseñas requieren que también tenga cursiva en el título. ¿Sí? Pero eso no es recomendable porque si yo lo realizo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el título, quiero que HTML1 sea cursiva. ¿Sí? Puedo probar, poner la etiqueta y ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Le doy clic en guardar. Le doy clic en programar para publicación y publico. Una vez que está publicado, voy a ver cómo quedó. ¿Sí? Aquí ya no me lo toma. Entonces, ¿dónde podemos utilizar este recurso? Lo podemos utilizar el recurso en referencia. ¿Sí? Pero en título no porque va a ser visible. Muchas gracias por sumarte al tip y cualquier duda o cualquier comentario que quieras que abordemos, recordá dejar tu comentario aquí abajo. Muchas gracias. Gracias.